A nivel de grupo, creo que los compañeros están siendo increíbles. Desde el minuto uno, me han acogido como uno más y yo creo que eso es para valorar muchísimo y creo que es un año que vamos a poder disfrutar todos juntos. Desde el minuto uno, yo veía a Andorra como un equipo que tiene un proyecto muy interesante, muy ambicioso y creo que la forma que tienen de jugar puede complementar muy bien con mi estilo de juego. Como objetivo personal, el que tenemos todos, el de lograr el ascenso a segunda A y luego, parte más personal, creo que verme a final de año y valorar lo mucho que he mejorado y he podido aprender y disfrutar de todo este equipo. ¡Suscríbete al canal!